La idea es que la ciudad de Madrid está yendo a votar, que hay muy buena sensación, que la gente está muy contenta. Nos dicen también que en Cataluña ahora mismo la situación es de total normalidad y nada me importa más que todos los españoles llamados a las urnas puedan hacerlo con tranquilidad, con seguridad y en libertad. Y me siento muy orgullosa del sistema democrático que nos hemos dado, las reglas del juego y el país que tenemos donde la gente vota y decide políticamente lo que creen que es mejor para gestionar sus recursos. Y lo que quiero es que a partir de mañana sigamos caminando en convivencia, que todos los partidos pongamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para que nos entendamos, para que hagamos políticas en positivo. Nuestro país y en concreto nuestra comunidad tienen amenazas, tienen dificultades económicas, etc. Tenemos problemas de la infancia, de los mayores, de los servicios públicos. Entonces, pues que todo a partir de mañana siga caminando con normalidad y que sigamos dándonos un país de libertad, de seguridad. Y que, bueno, eso es para mí lo más importante, el futuro, mirar hacia adelante y dar los mejores años de prosperidad a nuestros ciudadanos. ¿Cómo va a pasar la jornada esta noche? El colegio, a Vallecas, acompañando a mi pareja y después caminaremos por Madrid. A mí me gusta mucho siempre, los fines de semana, moverme por la ciudad, hablar con la gente. Así que, como todos los domingos, disfrutaré de Madrid. ¿Firma una cifra de escaños, presidente? No, yo creo que la suficiente es que evidentemente todo el mundo sabe que quiero, ¿no? Entonces, lo que espero es sobre todo que, sea lo que sea, sea bueno para España. ¿Seguirá la noche electoral desde hoy? Sí, estaré acompañando a Pablo Casado y al resto de mis compañeros y, sobre todo, estaré ahí para agradecerles a todos los interventores ya apoderados del Partido Popular y del resto de partidos que han estado todo el domingo hoy trabajando en los colegios electorales para que la democracia siga funcionando con total normalidad y que no haya ningún tipo de altercado. Y es realmente, yo he sido muchas veces interventora y apoderada y es duro, ¿eh? Es estar un día entero de tu vida que en lugar de estar con tu familia y haciendo tus cosas, pues estás en un colegio. Así que estaría ahí para agradecerles a todos el haber hecho de manera desinteresada haber estado, bueno, en algunos casos, algunos no, pero me entendéis, ¿no? Que la mayoría de la gente que está aquí lo hace porque quiere, porque no espera nada a cambios más que contribuir y colaborar con nuestro sistema democrático.